Les vengo a cantar un corrido Un corrido que me nace del corazón Dedicado a la familia Silva Contando el gusto y su pasión He nacido allá en Ocotepec Conocido de muchas personas Lleva en su sangre el deporte El estudio lo lleva en la mente Cada enceste y cada rebote El cachorro ya huele al triunfo Para llegar a ser lo que soy Muchos me enseñarán por el camino que voy Mal no saben de lo que he pasado hasta hoy Hubo días aguantando el hambre Tropiezos como besos que les toca A los verdaderos grandes Ahora vivo de lo que he logrado Junto a mi familia quedo masacrado Tan humildes que a tantos le dan la mano Tienen amistades que para ellos son hermanos Los confieso y con orgullo soy de rancho Y vamos con todos mis compas Y mi chevo Un currín, chequín Por los cachorros y amales Ese corrido del austero Me ha vuelto alegre y parrandero Hay disgusto y que le hacemos El sol sale para todos Esta vez me tocó Para llegar a ser lo que soy Muchos me señalan por el camino que voy Mal no saben de lo que he pasado hasta hoy Hubo días aguantando el hambre Tropiezos como besos que les toca A los verdaderos grandes Ahora vivo de lo que he logrado Junto a mi familia quedo masacrado Tan humildes que a tantos le dan la mano Tienen amistades que para ellos son hermanos Confieso y con orgullo soy de rancho El sol sale para mi familia junction Gracias por ver el video El sol sale para el interior Later No Sabrez 視AK Obwohl Ok 厚 snug imin Hon Natomiast Solo ここ Aqui Huang Che." Y ū